Gracias. Bienvenidos a esta sesión sexta de la Comisión Edelicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Siendo las 3.22 de la tarde de este día del 29 de noviembre de 2021, damos por inicio a esta comisión. La regidora Garina González Pérez, por favor, de hacer la orden del día. Buenas tardes, con su permiso. Registro de asistencia. María Dolores Aceves González, presente. Karina González Pérez, presente. Óscar Ornelas Martín. Irma Yolanda García Gómez. Susana Jaime Mercado. Rosa Adriana Reynoso Valera. Ramón González González. Yuliana Arlet María Alvarado Alvarado. Y tenemos como invitado el licenciado Jairo Elías González González. Es cuanto. Gracias, secretario. Por favor, levante la mano si están de acuerdo en la orden del día. Secretario, por favor, el siguiente punto. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número uno. Registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Asunto relacionado con la entrevista y elección de los integrantes del Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Están de acuerdo en pasarle la palabra al licenciado Jairo Elías para que nos cuente todo lo que va a pasar ahorita. Párate en su mano, por favor. Adelante, licenciado Jairo Elías, por favor. Muchas gracias, Loli, presidenta de la comisión. Gracias, regidoras y regidores. Pues hoy, como nos han convocado y me han invitado a la dirección, pues desarrollaremos la entrevista para los aspirantes al Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio. Y me gustaría, conforme a lo platicado en la sesión pasada, que también me invitaron, proponerles, bueno, ya están las preguntas aprobadas por ustedes. De acuerdo a la invitación que se hizo a los aspirantes, cada diez minutos estará llegando un aspirante. Y me gustaría que las entrevistas sean en lo particular, para que haya la mayor objetividad posible en las respuestas. Y en este momento les van a invitar a pasar a la otra sala y les estaremos llamando, de acuerdo a cómo se van desarrollando las entrevistas, y comenzaríamos con el señor Carlos Saldrete y, posteriormente, con el señor cura Emiliano Vález y, posteriormente, con el ciudadano Tudme. Entonces, comenzamos con Carlos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Adelante, señor presidente. Ok. Carlos Guillermo André Tabarra, reitero que se encuentra con nosotros. Primero entrevistado. Serán tres preguntas. Carlos, se mencionó de corrido las tres preguntas y posteriormente comenzamos con la primera y vuelvo a pensar la primera. Las tres preguntas serían, ¿para ti qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? Sí, no, ¿por qué? Y la tercera sería, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? La primera sería, Carlos, ¿para ti qué es la participación ciudadana? Gracias. Antes de nada, si quisiera pensar, ¿puedo aportar algo? La verdad, muchas gracias. ¿Pensaron? Yo creo que la participación ciudadana, voy a decir, los estragos que ha hecho, señor que no exista, las cosas malas que estamos viendo es que no ha habido, la participación de nosotros, porque no estamos ni en ningún partido, ni estamos en algo, digamos, ni decidido. Creo que nada va a cambiar a México si no en todos juntos. No es que esté asustado, pero tengo hijos, tengo hijos, tengo hijos, tengo hijos, y me asustan a perder esos tesoros si no le entramos todos juntos. Ya estuvo bueno de criticar al gobierno, lo decía yo a Ramón. Criticamos todos a los gobiernos, en sí misma cultura de criticar a los gobiernos, pero los gobiernos ocupaban brazos, no creces, ya. Y más en una ciudad donde... Pero bueno, me extiendo, más bien cállenme, porque... Pero yo creo que sin una real movilización autónoma de la participación ciudadana, no veo cómo este país va a sortear los retos que vienen, no en México, en el mundo. Por eso, más que asustado, quiero estar ocupado. Gracias, Carlos. Hago el comentario que a lo mejor es evidente, pero que probablemente lo omití, pues todos los regidores y regidoras tomarán nota de lo que tú comentes, y todo lo que tú comentes servirá de apoyo para la decisión que tomen colegiadamente en la comisión, para la integración del consejo. Igual, tú te puedes, tú puedes dar tu explicación que tú consideres libremente. Sí. Segunda pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, yo creo que es vital, no importante. Creo que hay que cambiarla. Es vital. Hay participación, México existe. No hay participación, no existe México. Y síguele con TEPA y todo. Para mí es vital. Sí, definitivamente. Gracias. Y por último, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Porque a lo largo del tiempo, yo no me considero empresario, pero me considero una persona que tiene una idea y trata de buscar cómo desarrollarla. Y así veo muchísima gente en esta región orgullosamente. Y me desespera que no nos pongamos de acuerdo. Estoy hasta las chanclas de que no nos podamos poner de acuerdo. Odio los colores, soy daltónico, porque no nos han dejado ponernos de acuerdo. Y yo creo que en esa parte, al haber metido la pata en tantas veces en mi vida, en la empresa, en todos lados, creo que con los años, creo que algunas cosas las he aprendido y otras las voy a volver a cometer, pero creo que incluyéndonos poco a poco, podemos hacer un equipo y sobre todo vislumbro un TEPA increíblemente con oportunidades, pero que si no nos ponemos las pilas, no va a suceder nada. Y quiero ser como un cerillo en el bosque. Un cerillo, simplemente un cerillo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estas serían la totalidad de las preguntas a desarrollar. Y te agradecemos mucho tu tiempo, el espacio que nos brindas o le brindas a parte del Cabildo de escucharte. No a ustedes, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Échenle ganas, que Dios por lo que es. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. TEPA tiene que ser el mejor municipio y en estos programas se les da. Gracias, Carlos. Muy bien. Pausa, por favor. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es el nombre? Aquí está. Bueno, igualmente también comentarles que envíe al grupo de WhatsApp los currículum de los integrantes para que ustedes lo puedan checar. A continuación, entrevistaremos al ciudadano Emiliano Valadez Fernández, que nos acompaña ya en este momento. Y comentarle… pues, ¿cómo le digo, señor cura o Emiliano, verdad? Comentarle, señor cura, van a ser tres preguntas, ¿verdad? Le comento cuáles son las tres preguntas de corrido y posteriormente le planteo la primera de nuevo. Serían las siguientes. ¿Para ti qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? Sí, no y por qué. Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Antes de replantear la primera pregunta, señor cura, comentarle que de acuerdo a la convocatoria, las respuestas que usted dé serán consideradas por los miembros, regidoras y regidores miembros de la Comisión Edilicia actual para la selección de los consejeros definitivos. Entonces, la primera, de nuevo, ¿para ti qué es la participación ciudadana? Como mexicano que soy y que debo de tener mucho cariño y amor por la patria y concretamente ahora que me toca estar viviendo en esta ciudad de Tepatitlán, en el ayuntamiento de Tepatitlán, bueno, ofrezco de todo corazón mi servicio para colaborar con las autoridades del actual ayuntamiento en bien de todos los ciudadanos. Eso entiendo yo, por participación ciudadana, que debe de ser de todos, todos, cada uno en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias. ¿Les parece bien que al final tenemos la oportunidad, como comentó el licenciado Ramón, o después de cada pregunta? Al final, ¿no? Al final, ok. Segunda pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno, sí o no y por qué? Sí, y muy urgente. Y veo que es una tarea y un desafío que hay que ir venciendo poco a poco, porque hay mucha apatía. Y fácilmente decimos que las autoridades en curso no resuelvan los problemas. Cuando resolver tareas, retos, desafíos, es de todos, porque todos somos ciudadanos. Gracias. Siguiente pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Yo decido, porque estoy aquí, me siento ciudadano del Ayuntamiento de Teapatilán y decido participar también para que todos los habitantes de Teapatitlán y los fieles, sabiendo que yo formo parte de esta comisión, entiendan que la política es una tarea de todos, de todos. Porque a veces fácilmente se dice, los sacerdotes no deben meterse en política. Eso es un error. La política es todo. Política partidista, eso sí es ya, digamos, de ustedes los laicos. Y nosotros los sacerdotes no podemos meternos en política partidista porque somos servidores de todos. Y si nosotros asumimos un color, ya no somos para todos. Por eso he decidido participar aquí, como participé en el anterior ayuntamiento, para mostrarles que es obligación de todos participar en política. Política que se entiende servicio a la policía, a la ciudad. Ok, muchas gracias. Estas serían las tres preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Adelante, licenciado. No, pues yo nada más felicitarlo, porque ha decidido entrarle a esta labor. Yo creo que su experiencia, su disposición nos va a servir mucho dentro del ayuntamiento y para el municipio en general. Muchas gracias. Sí, sí conozco algo de, digamos, como sucede en las asociaciones civiles, el objeto social o cuál es la tarea o cuáles son los campos a realizar siendo miembro. Me falta conocer más. Con anterioridad sabía, no, las tareas son estas. Ya nos tocará a los miembros, si me aceptan, embebernos más de nuestro papel. Claro. Entiendo que tenemos que ser independientes, ¿no? Como principio, por un servicio total, no condicionado. Así lo siento en principio. O no es así. No, no quiere decir que que me sumo a ustedes. No, no debo hacer eso. Apartidista, sí. Bueno, se usa esa palabra. Muchas gracias, señor cura. Claro que sí. Le entendemos su postura y pues felicidades por sumarse a esta labor. Gracias. Gracias, presidenta, por el uso de la voz. Agradecerle personalmente porque sé que es un ente muy importante su participación. Sé que conoce nuestro municipio, sé lo que le he dedicado para que el crecimiento y el desarrollo de nuestro municipio sea por el bien de Tepatitlán. Con cariño agradezco pues su trabajo y su aportación, su iniciativa de participar. Y sé que va a ser muy importante, si queda en esta mesa, el que nos acompañe en los trabajos que se van a realizar esta administración. Enhorabuena y gracias por dedicar su tiempo y su experiencia y su conocimiento de Tepa para nosotros y con un trabajo desinteresado. Gracias. Un honor tenerlo aquí. Es cuanto. Gracias, regidora. El que sigue. Muchas gracias, señor cura. A ustedes. Gracias. ¿Se puede retirar o no? Gracias. Ok, gracias. Ya está aquí el siguiente. Ya, ok, ya. Gracias. 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 Sí. Sí. Bienvenido. Gracias. Gracias. Se encuentra con nosotros el ciudadano Tudmez Gertzaim Carrillo Romero. Bienvenido, Tudmez. A continuación, bueno, explicarte un poco, tal como dice la convocatoria, ya hoy te encuentras en la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, entre otros, ¿verdad? Y se te van a elaborar tres preguntas para que te dirijas a las y los regidores. Ellos van a evaluar tus respuestas y con base en lo que tú comentes, bueno, se hará el proceso de selección. Igualmente, las y los regidores podrán hacerte alguna pregunta al respecto. Y bueno, primero te planteo las tres preguntas y posteriormente te replanteo la primera para que comiences a contestar. Las tres preguntas son las siguientes. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno, sí o no y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Entonces, la primera es, para ti, ¿qué es la participación ciudadana? Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Considero que una de las formas en que la libertad del ser humano se puede expresar siempre es la participación. Y ante ese gran dilema, lo que busca uno siempre debe de ser más allá de las aspiraciones y más allá de lo que podamos hacer o tener de reconocimiento, es aquella huella que dejamos en los demás. Para mí, esa es la participación ciudadana. El momento en que yo decido dejar una huella no para ser reconocido, sino para que los otros puedan tener algo de los grandes talentos que también hemos recibido como ciudadanos. Para mí es fundamental también que la mayoría de las personas entendamos este concepto de participación ciudadana como un ejercicio y también un derecho que nosotros estamos pidiendo por nuestra propia naturaleza. El saber que el llegar a los demás, ayudar, el saber que con mi voz y mi voto puedo hacer grandes cambios por los demás, vale la pena. ¿De qué serviría un rey que no tuviera súbditos los cuales le ayudaran? ¿De qué serviría un gran gobierno que no pudiera ejercer la democracia en plenitud? Y ahora nosotros también nos podemos plantear esa pregunta. ¿De qué nos serviría a nosotros tener tantas iniciativas si no hay una participación ciudadana que lo sustente, que lo llene? Creo que para mí este aspecto fundamental de ejercer la libertad es la participación ciudadana. Es un derecho, es un espacio que nos da a todos. Gracias, Tudme. Segunda pregunta. ¿Consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí. Yo creo que eso es una pregunta que nadie contestaríamos que no. A mí me era muy grato saber en las diferentes campañas políticas y los ejercicios electorales el ver cómo de verdad las aspiraciones de los partidos, de las personas que iban como candidatos, todos tenían algo en común. Para mí era que ellos reflejaban una parte del pueblo que pedía alguna situación que para nosotros era importante. Y nosotros al momento de votar no solamente cedíamos nuestra preferencia por alguien, el votar en ese momento era ceder nuestro pequeño, a lo mejor muy particular ejercicio del poder y lo dejábamos en manos de algunas personas que iban a gobernar. Pero no solamente para que ellos decidieran por nosotros. Creo que la participación ciudadana en este sentido y que las personas ayuden al gobierno, ya sea en todas las instancias, municipal, estatal, nacional, creo que es ahí donde nosotros le damos la verdadera riqueza. Un pueblo que no participa de la mano a su gobierno, creo que además de un pueblo carente de iniciativas, sería un pueblo que no va a recibir en verdad lo que ha pedido con tanta insistencia y lo que ha cedido en ese poder de libertad a los demás. Creo que definitivamente, aunque la respuesta pueda variar, todos vamos a estar de acuerdo en que si no se trabaja de la mano, pueblo y gobierno, no se va a poder hacer nada. Gracias, Tudmez. La última pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Bien, cuando se presentó la convocatoria y también por invitación, yo leía lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. A mí me parecía muy honrable el cargo, más que un privilegio siento que es parte de los ciudadanos hacer algo por nuestro pueblo. Desde pequeño a mí me ha gustado hacer grandes cosas, soñábamos con estar en algunos eventos, en Casa de la Cultura, aspirábamos siempre a conocer a los grandes representantes de Tepatitlán, pero yo crecí con una consigna, ese amor a Tepatitlán que venía en la familia, que nos llenaba desde mis abuelos, desde mis papás, para mí siempre fue tan importante que de alguna forma u otra considero que llenar poco a poco de esos talentos que se nos han dado para los demás, es la labor más noble que hay. Cuando pensábamos o replanteábamos también a la hora de entregar nuestro currículum o una pequeña presentación para el Consejo, me di cuenta de que más que la labor propia del Consejo de Participación Ciudadana, es una puerta y debe ser un verdadero vínculo entre la sociedad y el gobierno, a veces tan lastimada por diferentes carencias, a veces tan maltratada incluso por falta de comunicación, y considero que esta es una gran herramienta para poder generar un contacto entre todas las dependencias del gobierno municipal y entre la gente. Este para mí es como lo que me motiva, lo que me mueve, lo que me invita a hacer algo por Tepatitlán. Sé que soy joven, bueno, más o menos, entre puros jóvenes pues uno también se siente joven, pero creo que esta dependencia, más que enseñarnos a trabajar de diferentes formas, también puede aportar una gran cualidad a todos los demás grupos, a todas las demás instituciones, desde el dinamismo que es la participación ciudadana. Estas serían las tres preguntas, regidoras. Bueno, tu nombre nunca lo había escuchado. Nada más, sí me gustaría saber si participaste desde la primera convocatoria que se lanzó por parte del ayuntamiento. Sí, desde la primera convocatoria que se lanzó previa me inscribí. Perfecto, gracias. Gracias. Tanto esperar este momento y no platicar con usted, ¿verdad? Estuvimos el honor de conocerlo, lo conozco trabajando en la Pastoral de la Cultura. Es correcto. Ahí nos recibió antes de entrar a esta administración. Gracias por su amor a TEPA, gracias por su dedicación, gracias por tantas oportunidades que nos da de servir a nuestro municipio. Y pues le agradecemos también que tenga esa motivación por estar aquí, haciendo un trabajo de la mano con gobierno. Esperemos que pueda ser parte de este equipo y felicitarlo por su trayectoria, por su trabajo. No, muchas gracias, al contrario, ustedes. Para mí un honor estar aquí en medio de ustedes. Gracias, con permiso. A continuación, no sé si se encuentre Jonathan, Iván, ok. Gracias, Tudmes. Adelante, Jonathan. El siguiente aspirante es Jonathan Iván Martín Tapia, quien se integra con nosotros. Bienvenido, bienvenido… ¿Cómo te dicen, Jonathan o Johnny? Ambas. Pues Jonathan, bienvenido Jonathan, para no ponerte el nombre. Bienvenido Jonathan. Gracias. Como viste la convocatoria, te encuentras en este momento en la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, digo entre otros porque tiene un nombre bien largo, de Desarrollo Social, con las y los regidores que integran la comisión. Ellos son los que van a evaluar el perfil de cada uno, de acuerdo a la entrevista que se te realizará el día de hoy, y pues haz tu currículum y los documentos. Tu currículum también ya lo tienen las y los regidores, para que lo puedan analizar. Se te van a plantar tres preguntas, Jonathan. Te voy a mencionar las tres preguntas y posteriormente regreso a la primera para que puedas contestar de manera libre y lo que tú quieras explayarte, vamos. La primera pregunta es, ¿para ti qué es la participación ciudadana? La segunda pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Y la tercera pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? La primera pregunta, de nuevo, para ti, ¿qué es la participación ciudadana? De acuerdo, antes que nada, pues muchas gracias por darnos el tiempo de dejarnos participar en esta convocatoria. Y para comenzar, para mí la participación ciudadana es la intervención de los ciudadanos que a través de nosotros podemos intervenir en los recursos, ya sea en el municipio y así poder lograr llevar algo a las diferentes comunidades y tanto al municipio. Es muy importante para mí la intervención ciudadana porque a través de nosotros, los ciudadanos, los que conformamos prácticamente el municipio, se pueden tomar decisiones a favor. Por favor, queda como que muy a la ligera cuando llega una nueva dependencia, un nuevo presidente y durante todo ese trayecto se nos menciona que se van a hacer ciertas cuestiones. Entonces, la gente, nosotros, votamos y creo que hasta ahí nada más llega nuestra participación y creo que desaparece. Pero a través de, por ejemplo, de esta convocatoria, de esta intervención ciudadana, podemos llevar algo más o podemos traer algo más a los ciudadanos en el cual nos podemos desarrollar y participar de diferentes maneras. No nada más queda como que con yo vote y queda listo, sino que podemos hacer algo más por todos nosotros, por todas las comunidades, por todas las delegaciones, por todo el municipio. Y creo que es una manera muy oportuna en la que podemos hacernos escuchar a través, no sé, de una red social, a través de diferentes maneras, pues hacernos llegar una lista, una caja de sugerencias en la que nosotros podemos permitirnos que nos escuchen y que nos escuchen ustedes para poder mejorar situaciones que a lo mejor a simple vista no notamos, pero que en ciertas comunidades faltan recursos. Entonces, es una buena manera de que la participación ciudadana se nos convoque a todo y que nos haga llegar a todos. Gracias, Jonathan. Segunda pregunta. ¿Consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno, sí o no y por qué? Claro que es muy importante, porque a través de nosotros se nos hace llegar saber cómo se están manejando los recursos que se nos están haciendo llegar o que nos estamos generando. Sí es muy importante, porque puede ser que nada más quede en un salón de charlas y que aquí se tome una decisión y que a través de esa decisión se nos haga llegar a los diferentes movimientos, grupos, localidades. Pero sí es muy importante porque podemos dar a más a conocer qué es lo que nos hace falta en nuestro municipio, en nuestra localidad, en nuestro barrio, como dicen. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuentas de las carencias, de lo que nos hace falta, de lo que nos hace mejorar. Y puede que tome una decisión aquí, pero no sabemos cómo puede influir en las diferentes personas. Y pues sí sería una gran invitación que se nos haga llegar saber cómo podemos mejorar nuestro estilo de vida. Llámese TEPA, llámese las delegaciones, llámese los ranchos, las comunidades, para que podamos dar un granito de arroz o de arena para poder aportar hacia los demás. Gracias, Jonathan. Tercera pregunta. ¿Por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Ok. Desde mis inicios, desde que estuve en secundaria, prepa, universidad, siempre me ha nacido, me interesa el poder ayudar a otras personas. Tanto así que estoy en un grupo católico, parte de mi carrera es ayudar a otras personas por medio de terapias. Y siempre me ha interesado el poder escuchar a las personas cuáles son sus necesidades y a través de eso poder aportar algo. No tengo los recursos como tal y tampoco el poder como para poder ayudarlo del 100%, pero sí me doy a la tarea de, por ejemplo, si yo no puedo, recomendarle a otra persona o llevarlo a algún otro lugar en la que sé que se les puede dar esa oportunidad, perdón, esa oportunidad de que alguien más los pueda apoyar. Y me interesó esta convocatoria porque creo que sí es muy importante que no nada más los delegados, los puestos que son arriba del gobierno, sino que también el mismo municipio, las mismas personas, se nos dé la oportunidad de tomar esas decisiones o aportar algo para que la comunidad esté en la misma sintonía y que a través de que se vea que nosotros, los ciudadanos, también podemos aportar hacia los demás. Y pues eso es lo que me interesó sobre esta convocatoria. Gracias, Jonathan. Estas serían hasta ahorita las tres preguntas. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, estaba viendo lo de tu currículum. Ahorita, ¿cuál es tu labor principal, tu trabajo principal? En estos momentos estoy trabajando en un departamento de funeraria y por las noches me dedico a estudiar una licenciatura aparte. Gracias. De nada. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Jonathan. Gracias. Gracias. Bienvenida, perdón, estaba apagado mi micrófono. ¿De qué usarlo yo? Este, su nombre es Dora Alicia González Contreras. Sí, ok. Adelante, licenciado. Bienvenida, ¿cómo le dicen Dora o Alicia? Ok, Dora. Bienvenida, Dora. Como usted vio en la convocatoria, bueno, ¿te puedo hablar de tú o de usted? Sí, por supuesto. De tú. Como puedes ver en la convocatoria, te encuentras hoy con la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, entre otros, con las regidoras y los regidores que conforman la comisión. Entonces, hoy se te plantearán tres preguntas muy sencillas que tú puedes contestar libremente lo que te quieras explayar, ya que las regidoras y los regidores tomarán en cuenta lo que tú comentes en el proceso de selección de los consejeros definitivos. Me gustaría exponerte las tres preguntas para que conozcas qué se te va a preguntar y vuelvo a la primera para que comiences a contestar. Serían las siguientes, Dora. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? La tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Regresamos a la primera. Dora, para ti, ¿qué es la participación ciudadana? Bien, es la inclusión de todos los ciudadanos al entorno también gubernamental, creo yo. Creo que todos tenemos esa responsabilidad como ciudadanos de una localidad, nación, estado, de participar y de estar siempre al pendiente, creo yo, no sólo de lo que hacen los gobernantes, sino de lo que pasa alrededor en el entorno, básicamente. Gracias, Dora. La segunda pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? El involucrarse, sí, tomar decisiones, no tanto, porque supone que el gobierno para eso está en su lugar, para eso se eligió y para eso se le confió. El incluirse o el participar, sí, en lo personal, creo que es algo importante saber y conocer la problemática real dentro del municipio para entender cómo es que el gobierno hace o no hace, lejos de juzgar por qué no se hizo o lejos de partidizar y decir, bueno, es que es de tal o cual partido. Entonces, el conocer y el estar metidos dentro de lo que está ocurriendo en el entorno de gobierno, pues yo creo que ayuda bastante para poder entender, vuelvo a repetir, por qué se hacen y por qué no se hacen las cosas en gobierno. Gracias, Dora. Tercera pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Bien, creo que es la más importante para mí porque tengo una respuesta que siempre la he querido dar. Bien, yo por no sé por qué motivo, realmente, en tres comicios diferentes me han invitado para que sea delegada de mi pueblo. A los tres me he negado, perdón, a los dos, porque considero que no tengo conocimiento suficiente de la problemática real para poder resolver y creo que este es un medio para poder conocer qué pasa realmente dentro de mi municipio, dentro de mi localidad y en base a eso poder ahora sí tomar la decisión de ok, sí le entro, porque es una forma de estar metidos, de estar dentro del proceso que no conocemos como ciudadanos. Entonces, creo que es un medio sin tener que entrar en una, bueno, estoy en una elección, lo sé, finalmente, pues sin tener que entrar en un comisión en el cual depende de qué partido eres o de qué filiación o cosas así, sin ninguna etiqueta entrar y estar, entiendo como un poquito desde abajo viendo cómo arriba se toman las decisiones, básicamente. Muchas gracias, Dora. Estas serían las tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle? ¿Todo claro? Bueno, muchísimas gracias. Es todo por ahorita. Gracias. Buenas tardes, que le vaya bien. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Adelante, licenciado. Bienvenida, María de Jesús Gómez Carrillo. María o Mario, ¿cómo le dicen? María. María, tú te encuentras, como lo señala la convocatoria, en la Comisión Edilicia de Desarrollo Social, en el que se te realizarán tres preguntas, es una entrevista breve, en la que también las regidoras y los regidores escucharán tus respuestas y en este proceso de selección de los consejeros y consejeras, pues ellos van a tomar la determinación de acuerdo a tus respuestas. Serán tres preguntas que las voy a leer y regresaré posteriormente a la primera, para que puedas comenzar con tu explicación. La primera es, para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, María, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Regresamos a la primera, para ti, María, ¿qué es la participación ciudadana? La participación ciudadana para mí es muy importante desde el punto de vista que es, pues repitiendo la palabra, de suma importancia que la ciudadanía tenga portavoz, haya quien les escuche y no de manera indisciplinada, sino de una forma respetuosa y ordenada por medio de un consejo. Que las inquietudes, una vez quien conforme el consejo, las inquietudes sean canalizadas y en algún momento determinado, si hay momentos o actividades en las que el gobierno considere conveniente, pues invita a este consejo también a formar parte, a sabiendas que es sin voto ni voto, únicamente representación de diálogo. Y de servicio. Gracias, María. La segunda pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí, porque al fin y al cabo, el pueblo es una gran mayoría, es un gran número de habitantes. Obviamente, el gobierno es elegido por el pueblo y en la mayoría de las veces, el pueblo cubre todas las necesidades en todos los servicios que a ellos compete. Pero si por algo hubiera una omisión o algo que el gobierno no se enterara, considero que parte de formar de este consejo es hacer llegar las inquietudes o las necesidades o esos detalles que a simple vista del gobierno puedan ser no vistos. Gracias, María. Por último, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Decidí porque creo que en mí, en María Gómez, existe la actitud de servicio. Y cuando puede servir al vecino, al hermano, al amigo, a la familia, de manera personal, y si hubiera la oportunidad de poder ayudar a más personas formando parte de un consejo que tiene esta importancia, sé la gran responsabilidad que implica, pero considero que es muy útil. Para mi punto de vista, desde el punto de vista democrático, creo que es una excelente plataforma. Muchas gracias, María. Estas serían las tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle? ¿Todo claro? Muchísimas gracias. Felicidades por participar. Gracias, María. Estuve muy tranquila y al momento de sentarme aquí me volvió a brincar el corazón. Así como que me sentí en el banquito de los acusados. Es de los entrevistados. Ya tres años y ya estábamos así. Es que la acuña mía. Sí. Gracias. 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 Ok, pues esperamos un poco. Sí. ¿Cuántos son el parque? Son doce. Llevamos la mitad. ¿Cuántos son el parque? 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 Nada, no estamos entreteniendo a los propietarios. Sí, no, sí. Casi que es el parque. Lo que pasa es que no son los parques. ¿Estamos en el parque? ¿Estamos en el parque? ¿Estamos en el parque? Pausa. ¿No tiene pausa, presidente? Pausa. Sí. ¿Continuamos? Adelante, por favor. ¿Cuántos son el parque? Buenas tardes, bienvenido. Adelante, licenciado Jairo. Gracias. Se encuentra presente César Eduardo González Navarro, igualmente aspirante con solicitud completa para el consejo. César, ¿verdad? Te dicen. César, bienvenido. Como dice la convocatoria, hoy te encuentras en la Comisión Edilicia de Desarrollo Social. El día de hoy se te van a elaborar tres pequeñas preguntas. Es una entrevista breve en la que tú libremente te puedes explayar, puedes comentar lo que tú consideres de acuerdo a la pregunta. Y con base en lo que tú comentes, las y los regidores de la comisión evaluarán tu perfil y tomarán una determinación para la conformación definitiva del consejo municipal. Me gustaría leer las tres preguntas que se sugiere contestes, César, y me regreso a la primera para que comiences a exponer tus ideas. La primera para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al consejo municipal para la participación ciudadana? Regreso a la primera. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana? Me siento como en el certamen. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pues yo creo que es una obligación de los ciudadanos participar, porque es muy fácil quejarse, pero es como una especie de obligación que debe tener, porque la mayoría de la gente solicita y pide cosas. Entonces, hay que participar para poder ser atendidos, escuchados, y para llevar una mejor calidad de vida y mejor armonía entre nosotros. Gracias, César. La siguiente pregunta. ¿Consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Considera importante que se involucren hasta cierta medida, porque el ciudadano está muy reducido a lo que le permite su visión de vida. No ve ni por su hermano ni por el prójimo, ve por uno mismo. Entonces, es difícil darle cierto poder al ciudadano. Debe de ser solamente escuchado, no con poder. El poder lo da la gente por medio del voto. Entonces, sí, creo que es como un apoyo, como un libro de lectura, como una herramienta para los gobernantes. Y muy importante, porque también pasa el otro extremo, que no lo hacen caso al gobernado, y ahí andan haciendo obras que la gente ni le funcionan como deberían, ni están en sus prioridades. Y si consultara más al ciudadano, pues hasta pudieran ganar más votos, porque hicieran exactamente lo que el ciudadano necesita y tenerlo contento. Gracias, César. La tercera pregunta. ¿Por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Tengo mucho tiempo observando lo que hace la presidencia y veo que aquí la presidencia se rodea diario de los mismos. Diario están los mismos queriendo participar en el gobierno. Y hay mucha gente que la verdad no le importa la política, pero sí le importa la buena vida. Entonces, creo que también es bueno que atiendan a la gente que no está aquí de la ambiscona ni queriendo tener algún favor, ni cosas así, que de verdad pudieran escuchar, no solamente que hicieran un consejo, sean a los jefes distritales, jefes barriales, no sé cómo se les llamen, o sea, a la gente que viene de convivir con los que están más allá de estas puertas, creo que es muy importante. Entonces, además que me la he pasado viajando mucho, en los últimos cinco años he visitado 20 países y viajo como 100 días al año. Entonces, para mí, yo veo tantas cosas que hacen falta en Tepa, todo el tiempo. Y también veo lo importante que es Tepa y lo valoro, porque siempre llego con muchas ganas de volver y de… Pues aquí tenemos muchas cosas mejor que en ningún lado, se come muy bien, se vive muy bien, no hay como mi casa, pero sí nos hace falta mucho mejorar. Hay muchas cosas que se están poniendo en parte de otros lados y como aquí venimos de mala a mejor, en 20 años la ciudad está todo el tiempo mejorando, mejorando, pues a lo mejor sentimos que todo está bien, porque estamos mejor que hace un año, pero tenemos que compararnos con lo que hacen en otros lados también. Innovar todo el tiempo, o sea, no innovar por innovar, porque lo que está bien hecho no hay que modificarlo, pero sí hay cosas que se pueden mejorar. Gracias, César. Son las tres preguntas, contestada la regidora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario que hacerle aquí a César? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Pues, felicitarte por tu participación y estamos ahorita viendo quién se queda y todo eso en la entrevista y ya te hablaremos y te comunicaremos lo que sigue. Pues ya un ejercicio es querer participar y hacer mejor la lista de los candidatos, entonces ya con eso ya ganamos todos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por escucharme y pues, les deseo éxito en su gobierno. Muchas gracias. Gracias, César. Hasta luego. Corte, por favor. Ok, sí, gracias. Ahí está. Si puede decir su nombre, por favor, que estaba apagado su micrófono. Gracias. Mi nombre es Elvira Borja Flores. Ok. Bienvenida, gracias. Adelante, licenciado. Gracias. Pues, de nuevo, bienvenida Elvira Margarita Borja Flores. Supongo que le dicen Elvira. Elvira, sí. Muy bien, ¿le puedo llamar, decir Elvira? Sí, claro. Ok, gracias, Elvira. En este momento, Elvira, como bien lo señala la convocatoria para el Consejo Municipal de Participación Ciudadana, usted se encuentra en la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano y Social, en el que las y los regidores… Lo voy a decir completo. Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Esa es la Comisión Edilicia. Usted se encuentra con las y los regidores que integran la comisión y se está desarrollando el proceso de selección para elegir a los aspirantes definitivos o a los consejeros definitivos que integrarán, valga la redundancia, el Consejo de Participación Ciudadana. Únicamente se le plantearán tres preguntas a las cuales usted se puede explayar y contestarlas libremente. Me gustaría mencionarle estas tres preguntas y posteriormente regresar a la primera para que usted pueda contestar una por una. La primera sería, Elvira, ¿para ti qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Regreso con la primera. Elvira, ¿para ti qué es la participación ciudadana? Bueno, la participación ciudadana es la colaboración y el apoyo que como comunidad integrante de un núcleo debemos nosotros participar. Yo creo que es importante que la ciudadanía tenga una voz siempre presente ante las autoridades que las eligió por el voto popular. Gracias, Elvira. La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Sí, considero muy importante que se involucren porque es de la única manera en que los gobiernos pueden tener una orientación acerca de qué es lo que realmente quiere la comunidad y que si van bien encaminados en las acciones efectivas que están realizando en su gestión, ¿no? Ya que es el voto ciudadano el que elige a los dignatarios y es importante que siempre se tome en consideración la voz de la ciudadanía. Gracias, Elvira. La siguiente pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Bueno, a pesar de que yo no nací en México, soy nacionalizada, hace ocho años me naturalicé, nací en Ecuador, pero tengo doce años viviendo en Tepatitlán y es una ciudad, pues, que me ha adoptado a la que yo he aprendido a querer y que estoy muy agradecida a la oportunidad, pues, de haberme integrado y considero que en base a mi trayectoria profesional puedo colaborar en impulsar proyectos y acercar esa voz ciudadana con las autoridades. Eso fue lo que me impulsó. Gracias, Elvira. Hasta aquí las tres preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacerle o algún comentario? Sí, claro que sí, adelante. Gracias. Aquí sí tengo una duda, una inquietud. Cuando usted llevó a las oficinas de desarrollo humano y social su solicitud y leí su currículum, la verdad quedé sorprendido, porque, bueno, es contador público, economista, ingeniero comercial, auditor, tiene un envío ahí en finanzas, consultor de proyectos sociales y todas con un respaldo universitario, ¿verdad? Todas con un respaldo universitario. ¿Por qué decidió venir a México? Bueno, mi esposo puso un negocio, se involucra en el área médica y fue el primero que puso un área de hemodiálisis aquí en Tepa. No había. Entonces, mi esposo y nosotros cuando decidimos venir a México, hace 13 años, el primer año lo vivimos en Ciudad de México, vimos la necesidad de que los enfermos renales tienen a nivel de toda Latinoamérica, bueno, es a nivel mundial, y que en México era un rubro muy importante, no atendido, pero pensábamos que tenía que ser en ciudades donde no hubiera. Y entonces, vimos que en esa época en Tepatitlán no había ninguna unidad de hemodiálisis. Y entonces fue el primero que se puso en el Hospital Flores y a partir de ahí se capacitó a muchas personas para que el Hospital Flores, que ahora es un hospital nuevo, se capacitaran y ellos pudieran poner también sus propias unidades. También tuvimos en el Hospital Vicentita y ellos también. La idea es nosotros capacitar para que las personas después puedan, por iniciativa propia, tener sus propios áreas de hemodiálisis y cubrir esas necesidades. Y hemos hecho también mucho trabajo social, porque a las personas que no tienen, como para poder cubrir, porque es oneroso, porque son tres veces a la semana, hemos hecho también en algunas ocasiones asistencia social gratuita para las personas que no tienen. Muchas gracias. Por ahorita es todo. Muchísimas gracias por venir y felicidades por su participación. Aquí el licenciado ya les dará el siguiente paso. Así, sí me gustaría tal vez agregar que yo he tenido la oportunidad, como soy economista especializada en proyectos sociales, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos países de Centroamérica, en proyectos sociales, tanto en Honduras como en El Salvador y Nicaragua. Entonces, porque, bueno, siempre ese ha sido mi lema y es lo que más me gusta, trabajar en contacto con la comunidad y en ayudar a las personas a impulsarlas. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Disculpe, disculpe, como que sí le quieren preguntar algo. Adelante, Regidora. Bueno, escuchando un poquito de su currículo y viendo su currículo, me gustaría conocer o más o menos saber si usted formara parte de esta participación ciudadana, ¿cuál sería su primer propuesta para el municipio? Bueno, mi primer propuesta básicamente sería en la ayuda social. Yo pienso que es básico y es más, bueno, he estado en conversaciones a nivel personal porque tengo entendido que el estado de Jalisco es uno de los primeros estados que ha impulsado el proyecto de la paz comunitaria y eso se lo ha hecho en Guadalajara. Ya es una ley del impulso a la salud emocional y creo que, bueno, es bueno que Jalisco ya lo tiene como ley de estado. Y he hablado, pues, con dos personas muy importantes que han impulsado esto, que es el doctor Blas Jasso y también con la psicóloga que se llama Delia Flores, que hacen un buen equipo y ellos inclusive han sido como asesores del Congreso de Jalisco. Y yo les pregunté si de alguna manera ellos podrían colaborar en Tepatitlán. Lo iba a hacer yo a nivel personal porque, bueno, desde que vine a vivir a Tepatitlán he estado involucrada en el área cultural, ¿no? He participado tanto en la Casa de la Cultura como en la biblioteca, en el museo, en eventos. Y, bueno, formamos parte también del primer y único que se ha hecho diplomado de literatura con la participación justo del gobierno actual porque la actual directora de cultura fue ella la que impulsó ese proyecto hace como ocho años. Y entonces formamos parte de eso. Y entonces yo hablé como es, tomándome la voz porque tenemos relación así y trabajamos a veces en conjunto con la directora del museo, San Martín, si a través del gobierno de Guadalajara pudieran venir a capacitar a los jóvenes para que sean gestores de la paz. Entonces ellos están muy interesados y dijeron que apenas se los invite formalmente el gobierno municipal ellos vendrían y yo creo que sería muy bueno para Tepatita. Muchas gracias. 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 Que le vaya muy bien. Gracias, Elvira. Tiempo, por favor. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Gracias, bienvenido. Adelante, licenciado. De nuevo, bienvenido, Martín. De acuerdo a lo que estipula la convocatoria en la que se les hizo conocedores, te encuentras en este momento en la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Las y los regidores que integran esta comisión serán los que, de acuerdo a tu perfil, a los documentos y a la entrevista que se realizará el día de hoy, elegirán a las y los consejeros que formarán parte del Consejo Municipal de Participación Ciudadana del municipio. Entonces, a continuación, Martín, se expondrán tres preguntas, se te plantearán tres preguntas en las que tú de manera abierta y libre podrás contestar. Me gustaría hacerte conocedor de las tres preguntas y posteriormente regresamos a la primera para que puedas contestar. Las preguntas son las siguientes. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Entonces, comenzamos con la primera. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana, Martín? La participación ciudadana viene siendo de los ciudadanos que participen en cualquier circunstancia o en el lugar que se encuentren. Esa es la participación ciudadana de participar. La segunda pregunta. Gracias, Martín. ¿Consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no y por qué? Es importante que la ciudadanía participe. Inclusive, yo puedo hacer un vínculo para que ellos participen, porque muchas personas no tienen el conocimiento de cómo hacer un escrito llegado a quién o dirigido a quién. y ya con mi persona, ellas, esas personas, van a animarse a participar, porque muchas personas dicen, no, tengo miedo, no me van a dar permiso, son muchos requisitos. Ya con mi participación como consejero, ya les puedo decir, mira, así y así, de este modo, los oficios se hacen así, las cosas se hacen así, para que la ciudadanía participe y no tengan miedo, porque el 50% no más participan tanto en lo electoral como en su participación. Y muchos tienen miedo de arrimarse al ayuntamiento porque tienen otro tipo de creencias. Y entonces, yo les facilitaré cómo hacerlo, cómo llegar, cómo participar. Por ejemplo, hubo una consulta ciudadana, no hubo, no hubo, difusión, que se dieran cuenta. Muchos les dije, ¿por qué no participaste? No, es que esto, debes de participar, todos debemos de participar. Esa va a ser mi función, de ayudarles a todos los ciudadanos a participar. Gracias, Martín. La tercera pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? No lo entendí, ¿me la puede repetir? Claro que sí. ¿Por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Es decir, ¿por qué quieres ser consejero? ¿O qué te motivó el llevar tus documentos, el participar? Desde niño traigo ese, esa forma de ser que me gusta la participación de la ciudadanía. Ciudadanía. No puedo nombrar, pero varias situaciones, yo sin estar en un puesto político, nunca he estado, nunca he participado en un puesto político y yo he gestionado varias cosas. Una de ellas, un templo, un parque, un centro de salud, un pozo, los urbanos, porque querían, hablé con ellos y junté, hice una mesa directiva, yo de colonos, porque en aquel tiempo no había la mesa directiva. Y con esto me gusta más participar porque hay muchísimas situaciones. están queriendo participar muchachitas para fútbol, BMX que nunca se les ha participado. Hicimos una vaquita, los llevamos a Guadalajara, sacaron el premio 1, 2, 3, BMX, el cual Fomento Deportivo no los tiene en cuenta. Hicimos una vaquita, mandamos a un participante a México y ese participante vino, fue a México y se trajo el primer lugar. su apellida le decimos todos Queco, uno que trabaja haciendo pan, fue a México y se trajo y ya después el grupo Los Mutantes vinieron aquí a Tepa y dijeron no manches, aquí entrenan ustedes. Nosotros dijimos sí, pero yo les conseguía el camioncito para llevarse a entrenar a Zapotlanejo, a San Martín de las Flores que hay más grandes rampas y de ahí se entrenaban para salir más grandes. Y aquí tenemos el primer lugar de BMX, el cual creo que muchos de aquí no lo conocen. BMX es el bicicleta que hacen trucos y magias. Entonces, ya siendo yo consejero, trataré de que hagan su exhibición y se den a conocer. Otro, ya tengo un grupo de artistas que se quieren dar a conocer. ¿Por qué? Porque tienen miedo de participar porque no saben cómo arrimarse a la dependencia, por decir así, a desarrollo humano y social, arrimarse a padrón y licencias, porque no saben ni a quién recurrir para que sepan a dónde ir. Esa es mi función, Diablo la he traído yo, Diablo la he traído yo desde chiquito, está organizando. Lo de los Cristo Rey, yo y mi hermano lo organizamos, a los primeros juntamos cinco choferes y lo organizamos, lo de Cristo Rey. Y así pues lo traigo ya en la sangre de gastar, de gastar mi tiempo en eso porque me gusta hacerlo. Claro que sí, gracias. Serían las tres preguntas, regidora. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Felicitarlo por su iniciativa, muchas gracias. Ya se le dará a conocer qué es lo que sigue. Muchas gracias por su entrevista. Gracias Martín, estamos en comunicación, vino usted junto con Alfredo Bautista, ¿verdad? Sí. ¿Nos puede ayudar a comentarle si se puede pasar con nosotros, Alfredo? Discúlpeme, pero ya está en proceso mi aparato de audición. No, no, no se preocupe. Gracias, gracias. Tiempo, por favor. Buenas tardes, bienvenido. Adelante, licenciado. Bienvenido, Alfredo Bautista Díaz. Alfredo, de acuerdo a la convocatoria, en virtud de que presentaste tu solicitud como aspirante a consejero de participación ciudadana, te encuentras en este momento en la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Es decir, que las y los regidores que integran este consejo van a escuchar la entrevista que se va a realizar con tres preguntas sencillas. Tú puedes comentar lo que tú consideres, explayarte libremente. y me gustaría darte a conocer esas tres preguntas y posteriormente regresamos a la primera para que comiences tu exposición. ¿Estás de acuerdo? Igual si hay alguna duda, nos puedes comentar. La primera pregunta sería para ti, ¿qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Nos regresamos a la primera, que sería, la primera pregunta sería, Alfredo, para ti, ¿qué es la participación ciudadana? Buenas tardes, me da gusto estar aquí y conocerlos a ustedes que dependen del pueblo para hacer las funciones. En eso, en eso, yo vengo aquí a ver qué es lo que se puede hacer de parte de ustedes para poderlo hacer yo. Y si ustedes no me dan, entonces, ¿cómo se puede hacer? Es decir, un ciudadano cómo puede hacer las cosas si no hay una participación de otras personas para que se logre. Es la participación ciudadana. Gracias, Alfredo. La siguiente pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno sí o no y por qué? La respuesta es sí. Si el pueblo no manifiesta lo que quiere, lo que necesita, a quien le puede dar la respuesta, ¿dónde está la participación? ¿dónde está el deseo de la persona para que se le dé algo en el cual piensa, nada más piensa que pueda ser posible? Cuando ya lo es posible, entonces dice, ah, aquí trabajaron, aquí lo reconozco, ah, aquí hay alguien, pero si ese alguien no se asoma, no ve, no está, pero si alguien en la participación ciudadana presenta su libertad, su necesidad y se cumple, es decir, se realiza, ya no es un partido político, ya no es alguien que entró a una presidencia, es alguien que qué, que vio su calle empedrada, que vio agua potable, que vio la necesidad que cada uno tiene, pero, pero, si no hay participación ciudadana, si no hay una manifestación, ¿qué hacen aquí? Yo digo, como ciudadano, nada más. La tercera. Gracias, Alfredo. La tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Yo pienso que con mi forma de hablar ya se contestó, pero bueno, voy a exponerlo de otra forma. Yo conocí muchas personas porque soy del pueblo y ellas también y lo que me trae aquí como ciudadano no es otra cosa que ver donde yo crezco, que esté bonito, que esté barrido, que esté en condiciones de que alguien venga y diga, ay, ahí en Tepatiklán hay algo. Mira, yo conocí a una persona y fue educada, fue amable. Yo conocí a alguien que trabajaba en una dependencia del ayuntamiento y yo estaba equivocado, pero ¿cuándo va a llegar eso? Cuando el ciudadano manifieste que ya hay algo en que confiar, que ya hay algo en el cual puede dar un tema, una exposición o hablar bien de alguien. pero ¿cómo? ¿Alguien sabe? ¿O nada más yo? Es la respuesta. Gracias, Alfredo. Serían las tres preguntas. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que todo bien? Bueno, muchísimas gracias, señor Alfredo. Yo esperaba más de ustedes, disculpen. ¿O no quieren un ciudadano aquí que les diga? ¿Claro? No, mirá. Me acuerdo con las preguntas y luego ya le voy a llegar a la relación. De igual manera, si tú también quisieras agregar algo, porque ahorita a todos les estamos dando la oportunidad de decirle a ellos su inquietud de por qué quieren estar aquí, porque al final de cuentas si tienen que venir a enfrentar sus ganas, su interés, son los que están viniendo y nosotros tenemos que tomar después una decisión y votar cada uno de los que nos escuchamos. ¿Me permiten hablar? Claro. Es una pena y una tristeza que dejaran ir un pensamiento que ustedes saben que es útil. ¿Por qué es una pena? ¿Quieren tener lo que ustedes quieren señalado a su amigo, a su vecino? No, ocupan al pueblo. Yo no vengo aquí para ganar la participación de aspirantes, yo vengo a decirles que se ocupa, porque ustedes no van a molestarse, disculpen mi forma de hablar, en ir con el vecino. Oye, te parchearon la calle, ¿cómo le haremos? Disculpa mi forma de expresar. Yo no voy a ir con él. Oye, Ramón, yo te conozco, no me puedes ayudar para esto. Sí, ¿cómo no? Pero no llega la ayuda. ¿Cómo? Ahora, discúlpenme mi forma de hablar. Tal vez, soy muy directo, de alguna forma estoy inconforme, de alguna forma los quiero poner a trabajar, pero cuando no reciban un sueldo, tienen la razón, pero cuando reciban un sueldo, yo como ciudadano me siento con derecho y en esta oportunidad de la convocatoria de hablar con ustedes que hay un sueldo de cada 15 días que recogen y yo espero un resultado de ese dinero como ciudadano, no como participante de la aspiración, ni con la elección, si se me diera. Pero, les dije que es una pena cuando ustedes van con el amigo, el primo, el vecino. Es política al final de cuentas, pero si hay un derecho de una convocatoria ciudadana, sin aspiraciones políticas, entonces, está la voz de quién, del ciudadano, del pueblo. Mi forma de hablar es muy directa, muy triste, muy apenada para ustedes, pero sinceramente, la oportunidad de estar aquí fue muchas trabas, muchos trabajos en mi empleo. Yo soy una persona honrada, acreditada por el gobierno en una administración judírica, pero, mi derecho que tengo lo hago valer el día de hoy. Y si lo puedo hacer más a futuro, los voy a poner a trabajar como se llamen y el puesto que tengan. No me interesa nada, porque están recibiendo un sueldo y en todas las delegaciones del municipio. Aquí este hombre me conoce desde chiquillo y nunca ha visto un error mío, sino que lo manifieste. Pero sí hay inconformidad de mi parte por la función de cada quien que tiene una representación para el pueblo. ¿Les echo la culpa? No. ¿Veo lo que ha pasado? Sí. ¿Tienen la oportunidad de esta vez hacer lo correcto por su sueldo? ¿Es triste que les diga yo? No, es un derecho que tengo. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor. ¿Me puedo retirar o hay más? Sí, claro que sí. Gracias, que le vaya muy bien. Tiempo, por favor. Gracias, continuamos, bienvenido, Juan Carlos. Buenas tardes. Adelante, licenciado. Gracias, se encuentra con nosotros Juan Carlos Arellano Hernández. Bienvenido, Juan Carlos. Como lo leí en la convocatoria, te encuentras en este momento en la Comisión Edilicia de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Pues, son los regidores integrantes de la comisión quienes van a definir y a elegir los consejeros que integren el Consejo Municipal para la Participación Ciudadana. Muy bien. Entonces, en este momento se va a desarrollar una breve entrevista que consta de tres preguntas. me gustaría exponerte esas tres preguntas y posteriormente regresar a la primera para que comiences tu exposición. La primera pregunta sería, ¿para ti qué es la participación ciudadana? La segunda, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y la tercera, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la Participación Ciudadana? Comenzamos con la primera. Para ti, ¿qué es la participación ciudadana? Ok, pues miren, para mí la participación ciudadana es, digamos, el vínculo entre la sociedad y el gobierno en el cual se puede interactuar, valga la redundancia de la participación y hacer equipo con el gobierno para tomar decisiones. no como definición tomar decisiones, pero sí abrir al gobierno puntos que se pueden tocar tanto como en el municipio como en las delegaciones para mejorar. Al fin del día la intención es mejorar, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como participar ciudadanamente ante el gobierno. Gracias, Juan Carlos. La siguiente pregunta, ¿consideras importante que los ciudadanos se involucren en las decisiones y acciones del gobierno, sí o no y por qué? Yo estoy en eso mismo, pues, sí considero, sí veo bueno, sano y prudente que los ciudadanos se puedan involucrar y considero por lo mismo, pues, hay muchas cosas que se pueden manejar y como en la casa, a veces pasa una situación familiar y el único de los que se dan al final del día de cuentas al último son los padres. Entonces, a veces el gobierno también tiene tantas ocupaciones, tantas responsabilidades, hay que ir pegados al ciudadano, se acerca uno con ellos y decir, a ver, está sucediendo esto, incluso hasta con los mismos personal que tiene en diferentes puntos saberles saber, oye, está pasando, sucediendo con estos ciudadanos que están laborando en la delegación, en el municipio, esta situación. Yo sí considero importante que sí, sí se se involucre la participación. Gracias, Juan Carlos. Tercera pregunta, ¿por qué decidiste ser aspirante al Consejo Municipal para la participación ciudadana? Pues, decidí porque pues ya tengo familiarmente, pues tengo mi familia, me preocupa el bienestar de ellos, me preocupa también el que se haya mejorado mi delegación, es importante porque hemos pasado diferentes administraciones y lamentablemente pues en muy pocas se ha visto beneficiado y yo sí considero que pues de mi parte yo sí estoy interesado desde que se abrió esa participación, esa convocatoria, pues dije, ¿por qué no me sumo a ello? Y con el interés de sumar, hacer equipo y pues ver en qué podemos poner un granito de arena en eso. Gracias, Juan Carlos, serían las tres preguntas, regidora. Ok, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias por, porque te diste la tarea pues aquí a participar, este, ya se te, el licenciado te dirá qué es lo que sigue conforme a la, a la convocatoria. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Pues no más. Déjame, acá, ok. Listo. ¿Listo? ¿Listo? Tiempo, por favor. Pues viendo la participación de las personas que se integraron para participar en una convocatoria para el Consejo de Participación Ciudadana, este, ya, es, hubo cinco personas que ya están elegidas aquí por la comisión, así es de que con eso seguimos con lo de la convocatoria conforme a ley. Muchas gracias. Adelante, secretaria. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, es cuánto. ¿Alguien tiene algún punto vario? No, dice que no. Bueno, en punto vario sí vamos a mencionar que personalmente se les va a hacer la llamada a las personas que fueron elegidas para el Consejo de Participación Ciudadana y con eso… Y también a los que no, para darles las gracias y agradecerles su participación. Adelante, secretario. Punto número cinco, clausura, es cuánto. Gracias, secretario. Siendo las cinco cuarenta y tres de la tarde del día veintinueve de noviembre, damos por clausura esta comisión. Muchas gracias por su participación. No se vayan para que firmen el…